Dragon, Kendal, no sé qué Vale, le hace el combo, genial, bueno chicos, pues nada Estamos en esta partida Nah, increíble ¡Chicos! Creo que soy el mejor jugador de este juego Vale, creo que ¿Os lo digo en serio? Ay Dios ¿Dónde ibas? Chavalístico, ¿dónde ibas? Tú, con ilusión del next quick Y del cola cava a la vez Genial, está muerto, vale, chavales Increíble partidaza, o sea, creo que literalmente Soy el mejor jugador de este juego, o sea Vale, bien, y le pongo el bloque Perfecto, nada, increíble chicos, increíble Es que Bueno chicos, muy buenas Bienvenidos del canal y bienvenidos todos Seáis a un nuevo vídeo de Minecraft Y en el vídeo de hoy vamos a hacer una cosa Bastante especial que va a consistir En, pues, grabar un vídeo En el cual no lo voy a editar, o sea, literalmente Tal cual lo grabe, tal cual Lo voy a meter en el Sony Vegas, tal cual lo voy a Renderizar, y tal cual lo voy a subir a YouTube Sin editar, sin música, sin nada Así que voy a ponerme el micrófono Más cerca de mí, para que no escuchéis tanto El ruido ese que hay ahí al lado Porque estoy al lado del, del, ahora ya Me escucháis perfectamente, así que lo voy a dejar Tal que por aquí, voy a bajar el volumen por aquí, ¿vale? Ahora chicos, me tendréis que escuchar Perfectísimamente, pues nada, básicamente Dicho esto, vamos a empezar con el vídeo, ¿vale? Voy a jugar unas partidas, no voy a hacer cortes No lo voy a editar, va a ser un vídeo Tal cual del tirón, o sea, tal cual lo he grabado, tal cual lo voy a meter Y tal cual lo voy a subir, así que nada Si os gusta este tipo de vídeo, ¿vale? Porque para que veáis como grabo Las cosas que pasan, todo eso Pues dejad un buen like, ¿vale? Vamos a poner una meta de 3000 likes en este vídeo A ver si los conseguimos superar Y sin nada más que decir Vamos a darle cañuki, chicos Lo he dicho Vamos ya Let's go Bueno chicos Pues primera partidita Mapita de Taiga Y vamos a ver que tal se nos da este maravilloso mapa Vamos a darle cañuki Vamos a... Esto empieza yo de allá, ¿vale? Ay, que tonto soy No me... Vale, ya está, genial Pues me tiro estas pociones Que no las quiero para nada Voy a quitarme todo esto Me vacío el inventario Vale, vale Y... Vámonos para el centro Vámonos para el centro Porque no me voy a ir para otro sitio Eh, tampoco tengo mucha armadura Así que mejor será irme al centro E intentar conseguir la máxima armadurita posible Que tampoco he conseguido mucho Pero bueno, de todas formas Vámonos para aquí arriba Genial Saltamos Ponemos aquí el bloque Vale, pechera, pechera, pechera Ah, ¿qué pechera? Genial Y ahora si me gustaría coger proyectiles Y cosas de tapa para disparar Y con esto de mi bizcocho Yo ya soy el hombre más feliz del mundo Pues vamos a... Vamos a empezar con el rus Vamos a empezar con el rus Vamos a irnos aquí Haciendo un pequeño fast beat ¡Ah! Increíble, chicos Increíble, increíble Se me ha reparado el dedo Se me ha reparado el dedo Se me ha reparado el dedo Vale, vale, chicos Perdón Se me reparado el dedo, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta ¡Ah! ¡Ah! ¡No! No me di cuenta No me di cuenta No me di cuenta Joder, que tonto soy ¡Meh! Venga, chavales Que no pasa nada Mapita de snowflake Y vamos a ver si ahora sí que sí No tengo tan mala suerte Sinceramente No me gustaría tener tan mala suerte Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿A qué se le va a hacer? Esto empieza ya de ya Vale, creo que voy a ir a por ese tío Creo que voy a ir a por ese tío Porque me ha mirado mal Diréis, ¿qué va a amar? Que va a ser mentira Pues sí Me ha mirado mal Lo he visto de reojo Lo he visto de reojo Así que me pongo esto por aquí Me pongo esto por aquí Metí velocidad ¿Qué ha pasado? What the fuck Ha explotado como una palomita Bueno, pues nada Pues vámonos para el centro Vámonos para el centro Voy a poner esto Esto Sharnest 3 GG Pues nada Vamos a ir a... Hostia Ah, vale Pensaba que no tenía pantalones Pero sí que tiene Dago un crítico por aquí Crítico por aquí Crítico por aquí Crítico por aquí Hostia, chaval En la 1.9 estamos, chicos Estamos en la 1.9 Lo que le acaba de hacer el señor Bueno, está pillando Está pillando Vale, está pillando Está pillando Genial Le hemos matado Y ahora sí que sí Tenemos vía libre Para coger cositas Vale, voy a poner Agua por aquí Necesito caña Ahí, caña Genial Vale, caña antes que nada Perfecto Y... Vale Pues ahora voy a intentar Ponerme armadura Es lo que voy a intentar Eh... Prote 2 He visto por aquí Nada más Vale, tenemos Prote 2, prote 2, prote 2 Y el casco Es lo que me gustaría Cambiar Pero bueno Como no hay nada más Y me da mucha pereza Voy a subir Y voy a intentar Y voy a intentar A ver si me hago kills Vale Por aquí ¿Qué cojón? Ah, vale Que hay un hueco Pero muy pequeño Vale, estos se pegan Pues si se pegan Me pego yo con este Por ejemplo Vale, ahí Perfecto Hola, tío ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Adiós, brother Ahora... Ah, pues a por este Hola, señor Dragon Kendal No sé qué Vale, le haces el combo Genial Bueno, chicos Bueno, nada Estamos destrozando esta partida Nah, increíble ¡Chicos! Creo que soy el mejor jugador De este juego Vale, creo Creo que soy el mejor jugador De este juego, eh, chicos En plan Os lo digo en serio Ay, Dios ¿Dónde ibas? Chavalístico ¿Dónde ibas? Tú Con la ilusión del next quick Y del call acababa a la vez Ahí se tira ¡No! Pensaba que se tiraba ¡Se ha tirado! ¡Se ha tirado! ¡Qué tonto! Bueno, creo No me tire Que no me tire Vale, que no me tire Genial Está muerto Vale, chavales Increíble partidaza O sea, creo que literalmente Soy el mejor jugador De este juego O sea Literalmente Creo que soy el mejor jugador De este juego O sea Es que es increíble O sea, ha sido Ha sido brutal Ha sido increíble O sea, encima En el vídeo sin editar Me cago en ¿Esto funciona o qué le pasa? Ay, Dios Que va Va tu bugueado eso Pues nada Venga, chavales Siguiente partida Ahorita de Murron Madre de Dios La anterior partida La anterior partida El nivel Maribel Que habéis contemplado Bueno, y que yo también he contemplado Que yo también he flipado un poquito Vale, esto por aquí Esto por aquí Y... Vale, no me gusta trabarme ahí Porque quiero hacerlo todo más rápido Pero me acabo trabando Pero bueno, voy a decir Mira Una Dos Tres ¿Te cubres? Ay, no Menos mal que es muy tonto O muy tonta Porque se llamaba Neus Así que bueno Yo voy a hacer como que no veo nada Y cuando se gire Ay, compañero Que te has dado cuenta De que estaba acechándote Vale, no No voy a saltar No voy a saltar Porque el tío Ay, Dios Ay, Dios Se acaba de caer solo Chicos, se acaba de caer solo Chicos, se acaba de caer Dios, me he chocado Que susto me he dado Sarne dos Estas mejor Vale, pues me pongo esto Esto por aquí Metí a velocidad Y... Quiero pelear Es que quiero pelear Ya Hola, tío ¿Todo bien? Vale Le pongo la lava Oye, tío What the fuck ¿Qué cojones? Increíble, chicos Me ha empujado A Chile O sea Mirad Le he puesto la lava aquí Me ha pegado un hit desde aquí Y me ha enviado Uno Dos Tres ¿Qué? Que no Que haya, que haya Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve bloques, chicos Nueve bloques Me ha empujado Increíble juego De verdad Muy justo Bueno, chavales Es lo que hay O sea No sé No sé No sé por qué De verdad A veces flipo, eh O sea Estas cosas Creo que Es O sea Creo que solo me pasan a mí O sea Yo no veo a gente que le pasen esas cosas De que le envían tan lejos de un golpe Y te vas a volar Y de repente Y... Y... No entiendo, verdad No entiendo Pero bueno No pasa nada, chicos Siguiente partita Mapita de Anciente Y... Vamos a darle Cañuki Vale, bien Me pongo esto No, basic Pero por qué la gente bota basic Y luego bota lo otro Y luego bota lo otro O sea No tiene sentido, chicos No tiene sentido Vale Venimos por aquí Oye, tío Pero qué ha pasado Vale, bien Pues vamos a irnos por aquí Ya saltamos Hostias Hostias Que está aquí Vale, me tiro aquí dentro Vale, bien Y le pongo el bloque Perfecto Nada increíble, chicos Increíble Es que El bloque ese que le he puesto De verdad Vosotros diréis Que va a amar No ha servido para nada Claro que ha servido O sea, ha servido Creo que es El mejor bloque En mi vida que he puesto Ay, no Bueno, bueno La gente Hoy está Un poco noob, chicos Yo no entiendo Lo que les pasa Pero o me tiran O soy inmortal Vale, vamos Y nos al centro Que hay aquí un señor ¿Se va a pelear con alguien? No, no se va a pelear con nadie Vale, ya me ha visto Y yo Pues tampoco es que tenga Muchas cosas Para ir a por él Pero bueno Voy a intentarlo Metir velocidad Saltamos ¿Qué? ¿Cómo no he llegado del salto? ¿Cómo? Oye ¿Alguien me explica Cómo no he llegado del salto? De aquí hasta ahí Un salto Imposible, chicos Imposible que no haya llegado Pero es que es imposible Encima con velocidad ¿Sabes? Nada, chicos Increíble Increíble Las cosas que se fuma el juego Increíble Pero bueno Yo no voy a decir nada Yo Me voy a callar ¿Vale? Me voy a callar No voy a decir nada Y vamos a proceder A jugar esta pedazo de partida Vale, me pongo esto Esto, esto lo tiro Esto me lo pongo por aquí Y esto por aquí Vale Esta espada Ojo que esta es mejor Ojo, vale Vamos, Juliante Genial Pues vámonos para el centro Estos se pegan Voy a aprovechar que se pegan No soy tonto No soy tonto, ¿vale? Ay, no Vale, este chico es listo Se ha ido Se ha ido Se ha ido Un poco tonto también es Para fallar todas las bolitas de nieve Me pongo esto Me viene alguien Sí Hostia, de hecho me venían por delante Y por detrás Me ha hecho el buka Oye, ¿qué le está pasando a los vecinos? Vale, no hay nada Hay un tío aquí disparándome El cual Pues sí, sí Tú disparame, compañero Tú disparame Me pongo esto Sarnel 2 igual No hay nadie por detrás Así que Yo qué sé Es que Pues voy a por este Que no tiene Que no tiene jugador Para pelear Ay, que tiene la capa de dano Compañero Mira, esto le pasa por tener la capa de dano Y no la de ZPRA Por tener la capa de dano Y no la de ZPRA George 2008 Madre mía, compañero Del 2008 Adiós, compañero Adiós Venga, por tener la capa de dano Y no la de ZPRA Porque la de ZPRA te da superpoderes La de dano Lo siento mucho, pero no Hola, chicos ¿Todo bien? ¿Lo correcto? Y yo que me alegro Adiós Pues nada Horro muerto Y voy a subir Voy a subir porque No veo a nadie más Y Vale, faltamos 3 Me voy a reservar La velocidad Vale, porque voy a intentar pelear contra este Hola, tío ¿Todo bien? Oye, la gente No entiendo nada Bueno, pues nada Le matamos Y vamos a ir a por este Vamos a ir a por este Que está por ahí Haciendo sus cosas de pro Así que me voy a tirar la velocidad Y voy a ir ya de allá por él Hola, tío ¿Todo guay? Ay, no La gente De verdad, compañero Compañero A ver ¿Cómo te explico yo esto? ¿Vale? A ver qué hace A ver qué hace Dispárame Dispárame Ay, no Chicos, de verdad Que yo Que yo quería trolearle De verdad, chicos Yo quería trolearle Lo siento mucho Yo Me Quería trolearle De verdad He visto que era un Increíble, chicos Increíble Bueno, pues nada Hemos ganado Bueno, pues nada, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Ha sido un vídeo Diferente a los demás ¿Vale? En el cual, pues, básicamente He grabado todo del tirón No voy a editarlo No voy a hacer absolutamente nada Lo voy a renderizar Y lo voy a subir a YouTube Tal cual, ¿vale? Así que nada Dejen su likecito Si queréis más vídeos como este ¿Vale? Porque la verdad es que están bastante guay Sinceramente Me gusta Me gusta grabar estos vídeos Porque es como que así Sabéis Lo que pasa Cómo lo hago ¿Sabes? Las... No sé No sé Así que bueno Sin más Dejen su likecito Compre la capita de Badlion De verdad Que me gustaría sacar la mandana Cuanto antes Y sin nada más que decir Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!